Sola en su habitación Y yo loco por darle pasión Y me llama, me dice que caiga Que la noche va a estar larga Que las bebidas las traiga Que esto se acabó mañana Sola en su habitación Y yo loco por darle pasión Y me llama, me dice que caiga Que la noche va a estar larga Que las bebidas las traiga Que esto se acabó mañana Que esto se acabó mañana Pero la morra conmigo se baña Su labia no daña la vista Me apaña a su amiga que anda de montaña Que usted se haga andalla de oro la medalla Cuando le quito la toalla Ándele mija pues vaya Que aquí no se pistea de ese tona ya Ponte a chupar y ya calla Que haga remaña con perras en celo Por mi desvelo va a sentir el cielo Rico cuando fumo hielo Tú eres la que yo si quiero Quiero coger, quiero coger Hacerte sentirte mujer Todo mi ser hasta el amanecer Solo como debe de ser Mija déjese llevar por placer Contigo yo lo voy a hacer Al anochecer te voy a deshacer Por humo de mota toser Yo voy a hacer contigo lo que quiera Eres mi remera Solo pa' mi perra me dejo como calavera Solo en su habitación Y yo loco por darle pasión Y me llama, me dice que caiga Que la noche va a estar larga Que las bebidas las traiga Que esto se acabó mañana Solo en su habitación Y yo loco por darle pasión Y me llama, me dice que caiga Que la noche va a estar larga Que las bebidas las traiga Que esto se acabó mañana Ya estamos aquí en el cuarto Comienza bebiendo, fumando Dice que pida lo que yo quiera Que en esto yo soy el que mando Dice que le gusta mi música Y el sonido que emite Que le siga cantando al oído Que a ella mi voz la derrite Que no me quite Que a lo que ella me baila Yo la toque y no me limite Que a lo que ella me baila Yo la toque y no me limite Que no me quite Que a lo que ella me baila Yo la toque y no me limite Sola en su habitación Y yo loco por darle pasión Sola en su habitación Y yo loco por darle pasión Y me llama, me dice que caiga Que la noche va a estar larga Que las bebidas las traiga Que esto se acabó mañana Sola en su habitación Y yo loco por darle pasión Y me llama, me dice que caiga Que la noche va a estar larga Que las bebidas las traiga Que esto se acabó mañana Que hubo mami Ya sabes que rollo Aquí con el ranki El androide Maníaco loco trip Ya te la sa Pues pa' que te la jueg mija Como Bambi Si Pro Music Incorporate ¿Verdad? ¿Verdad?